¡Hola! Gracias por acompañarnos un nuevo fin de semana en el que hay muchas novedades en la movida cultural monteviriana. Si no querés perderte de conciertos, nuevas obras de teatro, exposiciones y espectáculos internacionales, en la próxima media hora no toques el control remoto. Esto está listo. Llevando la risa donde más se necesita, los Payasos Sin Fronteras llegan una vez más a Uruguay para hacer una gira por los lugares de mayor pobreza. Para juntar los fondos necesarios ofrecen un novedoso espectáculo en el Teatro Solís. Y pasamos a otro escenario, la vieja farmacia Solís, donde se presenta Y Sin Embargo Te Quiero, una obra teatral que celebra el amor a través de la música. Estuvimos con su director, Massimo Tenuja. Y seguimos con el teatro. Estuvimos con la protagonista de La Persuasión, una obra que se presenta en El Galpón y trata sobre los fenómenos mediáticos y lo que estos generan en la gente. Bueno, ¿me quieren ir contando dónde estamos yendo? Sí, vamos a ir al escenario donde están los payasos. A una hora de los payasos. A una hora de los payasos. Que se llama Payasos Sin Fronteras. Yo sé caminar con las manos. Bueno, dale. A ver, yo te veo. ¡Firmalo! ¡Dale, dale, que te firman! ¡Dale, dale! ¡Ven, que parte de dinero! ¡Dale, dale, mirá, mirá ahí! ¡Casi vos estás en la cama! ¡Casi vos estás en la cama! ¡Casi vos estás en la cama! ¡Casi vos! ¡Casi vos! ¡Casi vos! ¡Casi vos! ¡Casi vos estás en la cama! ¿Harían algo de eso que vieron? ¡Sí! ¿Y harían? ¡Todo! ¡Todo! Estamos con Pascal de Payasos Sin Fronteras que están presentando un espectáculo en el Teatro Solís que tiene un fin especial porque es para juntar fondos. Sí. La idea de esto es juntar fondos para el proyecto nuestro que al final es ir a regalar espectáculo a los niños que a nosotros nos parece que les falta un poco de risa. ¿Cómo es el espectáculo que están dando en el Teatro Solís, o sea, cómo combinan diferentes técnicas con artistas de acá, de allá? Y cómo lo hacemos, la verdad que no sé, nos juntamos ante todo, pero es con la destreza de cada uno tratar de juntar la energía y eso, la destreza de cada uno para armar un espectáculo que tenga como una especie de alma en común, del principio al fin. Pero es en base a la estructura de un circo donde pasan números y tratemos de darle la personalidad nuestra, vamos a decir. Ahora, hay muchos artistas uruguayos y todos se combinan estando acá, ya hace varios días que están trabajando en hacer este espectáculo. Sí, este año hay muchos más uruguayos que europeos, soy yo que viene de Francia, hay otro francés y una chilena. Después todos los otros son uruguayos. Y sí, la idea es, no sé cómo explicar, pero con la energía que tenemos acá, la gana que tiene la gente a formar un espectáculo que va a ser el mejor del mundo. ¿Qué tiene que ver el nombre con el espectáculo? Ah, ustedes adivinar, pero en el nombre sí, es sencillo encontrar el significado y de ahí es un poco, en el nombre está el ambiente general que queremos generar con este espectáculo. Este es el cuarto año de Nensolis, pero el año pasado justamente no habían podido hacer el espectáculo. Sí, el año pasado no hicimos la gana en el Solís y vino un poco por el hecho que creo que antes de todo se complicó, yo no podía venir, entonces tuvo como una especie de falta ahí para poder juntar todo el mundo y estar en el Solís. Pero a su vez, como nosotros, la ONG el objetivo no es almacenar plata, entonces teníamos la plata para poder hacer la expedición que teníamos previsto para el año 2010, entonces no había esta necesidad urgente de juntar fondos para poder seguir haciendo lo nuestro. Entonces, como dijimos, bueno, como se complicaba, no podíamos encontrar fecha para que yo pudiera venir acá, dijimos, bueno, este año hay plata para hacer la expedición, usamos esta plata y veremos el año que viene. Este año lo hacemos justamente porque no tenemos los fondos para poder seguir, entonces lo nuestro es eso, hacer la noche de gala en el Solís para poder financiar lo que se viene después, que es lo que se viene después, el objetivo principal de la ONG. Vamos a ponerle el al igualdad. Vamos a intentar colaboración. Cuidado. ¿En qué consiste el trabajo de la ONG en Uruguay? En Uruguay mismo, lo mismo que en todo el lado donde vamos. Bueno, todo lo que pasa en Uruguay se generó desde el 2002, con todo el tema de la crisis, todo lo que pasa a nivel social. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, es una zona donde nos parece que hay que ir para compartir risa con los niños de zonas más críticas. Y fue todo el año que se habló mucho del barrio de Las Láminas, allá en Bella Unión. Bueno, eso fue el inicio de decir, bueno, lo hacemos en Uruguay. Y después el seguimiento nuestro y el plan nuestro es no aparecer una vez, pero tener como una constancia, que sea un encuentro con los niños de esta zona. Entonces lo vamos haciendo año por año y es eso. Es decir, bueno, los lugares donde nos parece que falta un poco de alegría, vamos. Y cuando vemos que la presencia nuestra no es tan útil, buscamos otro lugar donde nos parece que es más útil que vayamos. Es un espectáculo en el que los niños también participan, ¿no? A veces sí, a veces no, pero lo que está pasando también es, al correr los años, encontramos niños que tienen propuesta para participar del espectáculo. Entonces tratamos de integrarlos y eso es como el, ¿cómo se dice en español? Lo imprevisto del trabajo, haces algo y es como en la cabeza o en la gana de los niños, se desarrolla algo que ellos te hacen la propuesta. Y ahí es un poco lo que a nosotros nos interesa también, es llegar a un lugar y provocar un poco eso. Y aquí es un poco lo que haces. ¿Cómo invitarías a la gente para que vaya a la gala de Solís? Para invitarlos, yo diría, no sé, que pregunten a la gente que vio los espectáculos anteriores qué les pareció, porque ante todo nos interesa eso, que vengan no para pobres niños, hay que ayudar a esta gente, que no hay plata, no, que vengan a ver el espectáculo, que el espectáculo esté bueno y que se divierten mirándolo. El objetivo de Solís es este, y además sabiendo que esta plata que vamos a recaudar nos permite seguir adelante con el proyecto este y ir por los barrios, no quiero decir ni Cantegrini, de toda esta zona más problemática de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!